Luego decimos a los políticos que no hacen autocrítica, pero es que nosotros mismos, los votantes, a mi partido no me lo toques, a Pepa Millán no me la toques. Está todo genial, lo hace todo muy bien, es preciosa, es guapísima, es una española auténtica. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Es preciosa, es guapísima, es una española auténtica y es de Vox, y puede cometer errores. E imagino que será una buena noticia para Pepa Millán saber que todavía no es perfecta, que tiene 29 años y puede mejorar, que tiene 29 años y puede ir a un debate mejor preparada de lo que ha ido al debate con esta gente, que tiene 29 años y que tiene que entender que cuando va a la RTVE no va a ser entrevistada, va a ser bombardeada, y tiene que ir preparada para un bombardeo, no para una entrevista. Te das cuenta de que esas personas, de que algunas personas, porque han caído en el lado de la derecha, pero vamos, que no tienen mucho que reprocharle a los que están en el lado de la izquierda, porque son absolutamente iguales en cuanto a lo sencillo que es manosear sus cabecitas, en cuanto a lo sentimentaloides que son. Ahora vamos a ver comentarios sobre el tema de Vox y demás, porque yo me quedo perplejo, me quedo perplejo y me quedo desesperanzado, honestamente. Me quedo desesperanzado porque te das cuenta de que el nivel es tan pueril, tan infantil, tan infantil, tan lleno de sentimentalismo. Resulta que uno va al médico y si el médico te dice, tienes que cambiar esto porque esto te va a venir muy mal para la tensión, uno sale del médico diciendo, este médico de mierda porque yo estoy perfecto. Uno quiere que el médico le diga que está perfecto. Estamos en una sociedad en la que no se leen las notas de los chavales en alto para que el chaval no se rebote, no se moleste, no se sienta humillado. En lugar de decirle al chaval, si no quieres que te digan malas calificaciones en alto, ponte a estudiar para que tus calificaciones sean buenas y cuando te las diga el profesor en alto no te avergüences, lo que decimos es, no, el profesor mejor que dé las notas en privado. O que se la pase en el examen al chaval y el chaval si quiere mantenerlo en secreto, que lo mantenga en secreto. Pues los adultos, como digo siempre, hay algunas personas que van creciendo, y van mejorando habilidades y van madurando y hay otras personas que van creciendo y simplemente van envejeciendo. Crecen, pero envejecen, no maduran, no desarrollan un pensamiento adulto. Es todo sentimiento, sentimentalismo puro y duro. Y como todo es sentimentalismo puro y duro, los políticos utilizan eso para hacer lo que les da la gana. Os voy a leer algunos mensajes de lo que ha suscitado los vídeos de Pepa Millán. Yo sabía que pasaría en la gran minoría. La gran minoría son mensajes de este tipo, pero bueno, es una minoría bastante considerable, entendiendo que de los 20.000 seguidores que tengo en el principal, o 19.000, no todo el mundo comenta. Por ejemplo, vamos a ver el del canal secundario, que ahí subí la entrevista completa. Subí la entrevista completa para que podamos entender qué lleva a ciertas personas a depositar su voto en una urna. Para que me comentéis. Hay comentarios de todo tipo. En el vídeo completo de lo de Pepa Millán, que luego lo subí por extractos, pero lo subí completo al canal secundario. Bueno, requete bien por Pepa. Los que quedan como unos sectarios y activistas del gobierno al estilo dictaduras son los entrevistadores. Cualquiera lo puede ver. Cualquiera lo puede ver. O sea, imagino que la persona que escribe esto es como la persona que escribe la noticia de Rubén Pulido. No ve el vídeo completo. Uno solamente ve que está Pepa Millán en televisión española y dice, encerrona. Pepa Millán ha estado perfecta. Son unos sectarios, son unos activistas del gobierno al estilo dictaduras. Cualquiera lo puede ver. Pues perfecto. Si te parece que es genial, que es una buenísima idea que Pepa Millán, cuando es preguntada sobre para qué se va a sacar la fragata de la Armada, no sepa responder. Se líe 10 minutos a decir cualquier cosa y no sepa responder. Y cuando le dan pie a que puedan pasar a otro tema, dice, no, 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 pero es que yo quiero responder. Pero si no estás respondiendo, Pepa. Pepa no estaba respondiendo. Pepa no estaba respondiendo porque no sabía lo que es responder. Ya lo vimos en el vídeo. Qué gran análisis. Bravo fue una encerrona, pero no se puede ir con ese nivel a la guerra. Así Vox no va a ningún lado. Viva Pepa Millán. Una mujer de verdad. Española auténtica. Maravillosa en sus respuestas. Muy buena defensa la suya ante este ataque de lobos porque esta entrevista fue una encerrona por las putas periodistas compradas, comprados por el PSOE. Viva Vox y sus miembros. Abascal. Presidente. 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 Corazones. Caras sonrientes. Viva Pepa Millán. Una mujer de verdad. Española auténtica. Maravillosa en sus respuestas. Es el nivel máximo de servilismo a los políticos. Es mi partido. Mi partido lo hace todo perfecto. Mi partido lo hace todo bien. No sé si ha visto el vídeo entero y no es capaz de decir, hombre, pues a lo mejor aquí sí podría. Alguno ve ese vídeo que yo hago y me decían, pero tú qué crees, eres un sabidillo, pero bueno, pero tú de qué vas, pues tú quién eres para estar diciendo a la Pepa lo que hace bien, lo que hace mal. Imagino que esos no querrán que Pepa Millán tenga asesores, evidentemente yo no soy asesor de Pepa Millán. Pero coño, si se pueden mejorar cosas, algunos quieren que no se digan. Alguno quiere que si yo veo a Pepa Millán siendo preguntada por el Carmelo Encinas, para qué vais a sacar la fragata, qué haría la fragata en el mar si sale de la armada, que me parece una buena pregunta, qué se haría con esa fragata. Ya dije, me parece indecente insinuar que quieres cañonear la fragata, pero me parece una buena pregunta, para qué sería la fragata. Y Pepa Millán no sabe responder. Pero a esta señora le parece que estuvo auténtica, que es una española auténtica, que es maravillosa en sus respuestas, que muy buena defensa la suya, ante este ataque de lobos, encerrona, putas periodistas. No hay ningún... Luego decimos a los políticos que no hacen autocrítica, pero es que nosotros mismos, los votantes, a mi partido no me lo toques, a Pepa Millán no me la toques. Está todo genial, lo hace todo muy bien, es preciosa, es guapísima, es una española auténtica. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Es preciosa, es guapísima, es una española auténtica y es de Vox, y puede cometer errores. E imagino que será una buena noticia para Pepa Millán saber que todavía no es perfecta, que tiene 29 años y puede mejorar, que tiene 29 años y puede ir a un debate mejor preparada de lo que ha ido al debate con esta gente, que tiene 29 años y que tiene que entender que cuando va a RTVE no va a ser entrevistada, va a ser bombardeada y tiene que ir preparada para un bombardeo, no para una entrevista. Pero no se puede decir, porque Pepa Millán es maravillosa. Es genial, es perfecta y es muy buena. Alguno me decía, tiene un gusto musical maravilloso. Bueno, es que, algunos comentarios. Ha estado re bien y se comprueba con que los tres entrevistadores se alteran muchísimo. No la dejan responder y debaten con ella continuamente. Ha estado re bien. No, no ha estado re bien. No ha estado re bien. Es más, Pepa Millán sabe que no estuvo re bien. Es más, Vox sabe que Pepa Millán no estuvo re bien. No estuvo re bien. Insisto, no estás re bien cuando no sabes responder a algo tan claro como para qué queréis sacar a la Armada al mar. Cuando tú no sabes responder a eso y te lías diez minutos queriendo tratar de decir sí, pero a ver, yo no soy experta, yo no soy capitana, decía. Eso lo tendría que decir un capitán. Es un error garrafal porque es lo mismo que estaba diciendo el otro día a Álvarez cuando le preguntaron ¿Es Venezuela una democracia o una dictadura? Ah, no, yo no soy catedrático de derecho constitucional, yo no puedo responder a eso. Ah, no, entonces apaga y vámonos. Apaga y vámonos, porque yo repito, cuando a Pepa Millán la lleven a algún debate y se vaya a hablar, no sé, de ganadería, alguien le podrá decir, Pepa, una cosa, ¿usted sabe algo de ganadería? ¿Es ganadera? ¿Tiene ganado? ¿Tiene cabezas de ganado? ¿Su familia? No, 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 yo no tengo nada de eso. Ah, entonces entiendo que no tiene que estar aquí porque usted dijo hace unos días que no podía decir para qué se saca una fragata de la Armada al mar porque usted no es capitana de fragata. Claro que no estuvo re bien. Y no pasa nada. Alguno lo ve como, ay, mi Pepa, se han metido con Pepa. Nada. Las furcias mediáticas, los putos periodistas, fueron cerronas o tal, y encima hay un tipo que le está diciendo lo que ha hecho mal a Pepa. Entonces, ¿qué queremos? O sea, si pierde el Real Madrid, si pierde tu equipo de fútbol, lo que tú dices es no veamos que se ha hecho mal, vamos a decir que no ha perdido, que ha ganado y no mejoremos para el siguiente partido. Perfecto, pues entonces imagino que eres un perdedor. Te gusta perder o te gusta maquillar la realidad y decir que tú no pierdes, que tú ganas siempre. Imagino que Pepa Millán no puede perder ningún debate. Para algunas personas, Pepa Millán va a un debate y ella no pierde. Pase lo que pase, ella no pierde porque es una cacería, es un bombardeo. Es tal nivel de fanatismo que me sorprende mucho cuando algunos luego hablan del fanatismo de la izquierda, del votante del PSOE de la izquierda que no atienda razones, que le da igual lo que hagan sus políticos. Pues amigos, o mejoráis el nivel vosotros para entender que la entrevista no ha sido re bien, no ha estado espectacular Pepa Millán, o estamos jodidos porque entonces si Pepa Millán y Vox ven las redes sociales o ven un poco la opinión pública, lo publicado o lo que se está moviendo por aquí por los entresijos de los votantes y lo que ven es que está todo perfecto, pues a lo mejor algún asesor dice, oye, pues yo pensaba que no, pero parece ser que sí. Está todo el mundo muy contento. Está todo el mundo muy contento con que Pepa Millán en un momento determinado saque esa foto de Carmelo Encinas cuando no toca sacar esa foto. No toca sacar esa foto. Yo ya decía, tú puedes llevar muchas herramientas a un debate pero tienes que saber que a lo mejor alguna no tienes por qué utilizarla. A lo mejor no. Y en ese momento utilizar esa foto pues no tenía el golpe de efecto o no tuvo el golpe de efecto que habría tenido si no vinieran de estar 10 minutos tratando de entender o de explicar para qué se sacaría a la Armada. Y cuando Pepa Millán se ve tan acorralada lo que hace es decir, usted es un activista del PSOE. Yo entiendo que usted Pepa Millán, amiga mía, es que en ese momento Carmelo Encinas para una vez para una vez que no se comporta de manera descarada como un activista, tú vas y le sacas la foto del PSOE, que está genial. A mí me parece genial que se la saques. Pero no era el momento. No era el momento porque tú terminaste sin sacarle sin explicarle para qué ponías a la Armada en el mar. Y cuando te decían pasemos a otro tema, cuando le decían esto ella decía que quería responder. Y Carmelo Encinas te decía yo no me has respondido. No me estás respondiendo. Me estás diciendo que no me puedes responder porque no eres capitana de fragata. Y no lo queremos ver. Y yo después subiré este corte y ya vais a ver la de comentarios. Y es que me lo paso muy bien. Me lo paso genial. Me da mucha pena. Porque veo que lo del nivel intelectual y el nivel de exigencia y el nivel de tal a los políticos da igual izquierda o derecha. Algunos es lo mío. Mi equipo, mi equipo, mi equipo, mi equipo. Mi equipo no se equivoca. Mi equipo... Mi niña es maravillosa. Mi niña... ¿Qué tiene? ¿Cómo es esto que dice? ¿Qué tiene mi niña feo? ¿Qué tiene mi niño feo que yo no lo veo, no? Que tú dices hostia, el niño parece un... un troll. Es precioso. Ya claro, es que es la madre. Hombre, pues algunos atribuyen o se erigen como los padres del partido. Amigos, que los políticos trabajan para nosotros, coño. Que los políticos trabajan para nosotros. Que no es al revés. Que los políticos tienen que cuidar de nosotros. No al revés. Bueno, cuidar. Preocuparse. No cuidarnos. Pero preocuparse. Y algunos... Mi box. Mi box que no me lo toquen. Mi Pepa Millán que no me la toquen. Que es muy guapa y muy española. Dios mío. ¿Qué le dirán esas personas a sus hijos? ¿Qué les dirán esas personas cuando vayan al colegio a hablar con los profesores y digan, oye, tu hijo... Madre mía, ¿eh? Contesta mal. Habla fatal. Viene borracho. Mi hijo. Mi hijo no hace nada de eso. Es usted. Que es una cabrona. Que le quiere perseguir. Que le tiene manía. ¿Qué le exigís a vuestros familiares? A vuestros hijos. A vuestros... No sé. A las personas sobre las que tenéis un mínimo de responsabilidad. Que está todo bien. Que no se preocupen. Que no hay que mejorar nada. Que todo perfecto. Que el que te diga que algo está mal entonces eres un falso votante de Vox. Eso es como cuando hablas mal de tu equipo y dices, vaya partido de mierda. Entonces es que no eres madridista. No eres un verdadero madridista. Si dices que Vinicius... Que a Vinicius no le llaman mono por racismo sino porque simplemente ven que le afecta. Entonces no eres un falso madridista. O sea, entonces si eres un falso madridista por el amor de Dios podéis despertar de una santa vez. Podéis despertar. Podéis despertar y dejar de ser tan... Dejar de infantilizarlo todo con el sentimentalismo. Algunos entienden que a lo mejor no son capaces de detectar que es un puto error que alguien te pregunte para qué sacarías a la Armada al Mar y tú no sepas responder. Y lo que digas es que no eres capitana de fragata. Pero para los que sí lo entendéis podéis despertar y en lugar de decir ya, pero no, pero es que es una cacería. Claro que es una cacería. Si yo ya lo he dicho. Pepa Millán no fue a RTVE para entrevistarse con periodistas. Pepa Millán fue a ser sometida a un bombardeo. Y ella tiene que saber que va a ser sometida a un bombardeo. Es más, ella sabe que va a ser sometida a un bombardeo. ¿O creéis que Pepa Millán salió diciendo no me lo puedo creer? Ha sido una cacería. Es rarísimo. Nunca le ha pasado ni a Espinoza a los Monteros ni a Macarona a Lona ni a Santiago Abascal a ningún miembro de Vox le ha pasado que va a una entrevista y es una encerrona. No me digas. ¿En serio? Pepa Millán está a punto de dejar la política. La pobrecita tiene el corazón roto. Yo confiaba en el poder, en el cuarto poder, en el periodismo y fijaos, he ido a una entrevista en RTVE y me encontraba a Ester Palomera, a Carmelo Encinas, a Fortes y ha sido una encerrona. Iban a por mí. No me digas. ¿En serio? ¿Qué creéis? ¿Que Pepa Millán no lo sabía? ¿Que a Pepa Millán no le han dicho van a ir a saco? Y precisamente como van a ir tan a saco tú no puedes ir sin saber para qué coño ha dicho Abascal que quiere sacar la Armada al mar. No puedes. Y si no lo sabes puedes decir ya que veo que es un tema tan importante y que lo están preguntando con tanta vemencia no se preocupen que yo me prepararé bien la materia para que la próxima vez quede claro. lo que no puedes decir es que yo no soy capitana de fragata porque entonces alguien y no se lo dijeron pero podrían haberse lo dicho le podrá decir a Pepa Millán hombre pero es que el que lo propuso que es Santiago Abascal tampoco es capitán de fragata entonces Santiago Abascal está diciendo usted que usted no es capitana de fragata y por ende no sabe para qué se sacaría la Armada al mar está diciendo eso y tengo que entender yo como periodista y los espectadores que nos están viendo que la persona que propuso esta medida fue Santiago Abascal que tampoco es capitán de fragata por lo cual podemos concluir que Santiago Abascal ha propuesto sacar la Armada al mar y no sabe para qué ya que no es capitán de fragata ¿qué hubiera dicho Pepa Millán entonces? suerte que no son tan rápidos los palmeros de Pedro Sánchez pero por el amor de Dios podéis despertar podéis dejar de estar siempre arrodillados estamos arrodillados ante los que nos expolian y ante los que se supone que nos tienen que salvar que no, que no funciona así que no funciona así que nosotros estamos para exigir un nivel a los políticos no para decir que está todo en orden que está todo bien que qué bonita en mi niña que no me la toquen el que me la toque es que es un falso patriota pues amigo menudo patriotismo el tuyo menudo patriotismo el de la señora que dice Pepa Millán mujer de verdad española auténtica maravillosa en sus respuestas muy buena defensa la suya por el amor de Dios ¿en serio? eso es lo que le exigimos a los políticos sacadnos del lodazal pero no, no mejoréis no podemos salir del lodazal y eso porque se cometen errores y cuando se cometen errores que decimos que está todo perfecto entonces ¿cómo salimos del lodazal? no lo puedo entender no lo puedo entender y mi canal si yo dijera que tengo unos canales pues no sé un tío blanco hetero pues tiene un creo que unos seguidores de una edad entre no sé 18 y 25 algo así por ahí pero coño a mí la gente que me seguís no son niños y ves unas actitudes de absolutos niños caprichosos y lloricas es que no puedes decir ¿y quién eres tú? ¿y a ti quién te ha pedido opinión? hombre ¿que quién me ha pedido opinión? cuando le azoto a Sánchez te parece perfecto que opine cuando digo algo de Pepa Millán que fijaos lo que he dicho fijaos lo que yo digo en el vídeo de Pepa Millán las cosas que se pueden mejorar es que claro es que tú vienes aquí a opinar ni que tú fueras coño pero si le azoto al que a ti te cae mal azótale más que me gusta pero no me digas nada de los que me gustan a mí tú ataca al que me enerva al que me gusta no le ataques porque entonces te ataco yo a ti ese es el nivel que tenemos ese es el nivel que tenemos muy bien no le digo a la persona hasta que dice ha estado re bien y se comprueba con que los tres entrevistadores se alteran muchísimo hay un momento en la entrevista en que es Pepa Millán la que interrumpe constantemente a Fortes y yo dije no le viene bien a ella interrumpir le viene mejor quedarse callada esperar su turno de palabra no enervarse gestionar sus emociones tener control emocional parar y cuando termine la persona de increparle o de difamarla o de lo que sea decirle usted acaba de decir esto y esto y esto y esto es mentira y así cada vez que te interrumpan a ti podrás decir señor moderador yo no interrumpo a nadie puede echar para atrás el vídeo y ver que yo jamás he interrumpido a nadie durante toda la entrevista y a mí no me dejan de interrumpir por favor podría hacer su labor que es moderar y evitar que me interrumpan a mí porque yo no interrumpo a nadie es claro que ganó el debate porque los tres entrevistadores se alteran muchísimo Carmelo Encinas no se alteró Carmelo Encinas recibió un regalo de Pepa Millán porque Carmelo Encinas le pregunta la armada es para cañonear recordáis que yo no me di cuenta del término y pensaba que y Pepa Millán dice insinúa usted que nosotros queremos y Carmelo Encinas yo no insinúo nada y en lugar de agarrarle del cuello ahí dialécticamente hablando en lugar de lanzarse a usted es un indecente porque está insinuando que nosotros usted tiene un nivel muy bajo cuando está insinuando que nosotros queremos sacar a la armada para bombardear lo que hace es liarse ¿por qué se lía? porque no sabía para qué sacar a la armada porque si hubiera sabido para qué sacar a la armada podría haberle dicho nosotros queremos sacar a la armada para que puedan fiscalizar quién viene a entrar para que pidan documentación como decía el otro día ¿no? para ver quién está llegando al arco de un detector de metales de un aeropuerto para lo mismo lo mismo que hace un arco detector de metales lo mismo haría un barco de la armada y si alguien viene muy necesitado de ayuda sanitaria de asistencia sanitaria no se preocupe que a nadie le vamos a echar sangrando de vuelta a su casa vamos a ayudar a la persona a que se estabilice o a que sane pero una vez sane para atrás y no hizo eso y Carmelo Encinas dijo me ha venido Dios a ver genial se está liando ya sola y Carmelo Encinas decía señora yo no tengo ningún yo no quiero discutir con usted no he venido aquí para discutir con usted mentira cínico pero lo decía pero le estoy preguntando algo muy sencillo ¿para qué ustedes han propuesto sacar a la armada al mar? y Pepa Millán no sabía responder Pepa Millán no sabía responder a eso le digo a esta persona no, no ha estado muy bien en absoluto especialmente los últimos 10 minutos pero mejorará y me responde otra persona parece que no has visto otra entrevista la pillaron con el papelito imagino que se lo dice a la otra mujer muy bien no dice la misma que decía que ha estado re bien muy bien no ha estado re bien los que quedan mal son los entrevistadores que se les puede comparar con entrevistadores cubanos venezolanos o rusos eso es lo grave de la entrevista no si ella estuvo acertada al 100% o solo al 80% o incluso al 0% Dios mío señora ya entendemos que RTVE es una televisión no que parezcan entrevistadores cubanos es que prácticamente es lo mismo ya lo entendemos ya lo sabemos ya es notorio y notable ya venimos de esto viendo esto hace años como ya sabemos esto cuando Pepa Millán va ahí y ya sabe que los entrevistadores van a estar a la altura de un entrevistador del régimen cubano como usted dice aquí yo claro que tengo que fijarme en si Pepa Millán está al 100 al 80 al 40 o al 20 porque si Pepa Millán señora está al 0 ¿pa' qué coño va Pepa Millán a RTVE si va a estar al 0 y a usted le parecería bien que estuviera al 0 usted lo que quiere es que se demuestre que quede evidencia de que Televisión Española es una institución al servicio de Sánchez y para eso no hace falta que Pepa Millán vaya a hacer nada ya lo sabemos todos pero si Pepa Millán va ahí a representarnos a los que estamos en contra de Sánchez tendremos que exigirle un 150 no decir que aunque fuera un 0 estaríamos felices porque los malvados son ellos que son una televisión sectaria al servicio del régimen ya lo sabemos no es una novedad ya lo sabemos y Pepa Millán lo sabe y Vox lo sabe ya que vas ahí sabiendo eso tendremos que exigirte que con toda esa información estés por encima de lo que se pediría de ti si fuera una televisión imparcial como no es una televisión imparcial tienes que ir mucho más preparada para poderles dar sopas con ondas pero a la gente le parece que aunque estuviera un 0 si Pepa Millán hubiera ido ahí para subirse a la mesa y simplemente contar un chiste de Arevalo a alguno le parecería bien es más me parecería brillante Pepa Millán se sube a la mesa la gente se queda perpleja diciendo se ha vuelto loca y cuenta un chiste y Pepa Millán se baja de la mesa y dice como esta televisión es un chiste la pagamos todos pero es un chiste yo vengo aquí me pongo a su altura para dar a entender para retratar que esto de aquí es un chiste que la entrevista que me acaban de hacer es un chiste porque no es una entrevista para extraer verdad realidad información para los ciudadanos es una entrevista para desprestigiar a Vox y eso es un chiste porque el periodismo no es esto eso es un chiste que es lo que yo acabo de hacer encima de la mesa y me voy evidentemente no estoy diciendo que tuviera que hacer eso pero coño es increíble da igual si estuvo acertada al 100% al 80% o al 0% a mi eso me da igual yo lo que quiero decir que los periodistas son muy bolivarianos que ya lo sabemos que para eso no hace falta que Pepa Millán pierda el tiempo en televisión española que ya lo sabemos que ya lo sabemos que ya lo tenemos claro soy de Vox fatal Pepa Millán bueno es una chica valiente por estar ahí pero sabiendo que iba a ser así por los periodistas que iban se ha puesto a la defensiva este V era de esperar la mala gaita de las preguntas la próxima saldrá mejor bueno yo vi toda la entrevista y considerando que eran cuatro vendidos sanchistas contra una política de Vox estos llamados periodistas que presumían de ser veraces y transparentes y sin ningún sesgo ideológico ja fueron desde el primer minuto a atacar pero Pepa les puso en su sitio siempre sin complejos y con muchos bemoles muy brava para mí chapó para Pepa ole ojalá hubiera más como ella pues muy bien pues está perfecto en ningún momento les puso siempre en su sitio siempre en todo momento les puso en su sitio tú ves la entrevista que son 30 minutos que tampoco hay que invertir cinco horas para ver la entrevista que no hay que hacer un análisis y decir uff ya me he perdido lo que ha pasado hace un minuto estoy ya desconectado que son 30 minutos tú ves los 30 minutos y algunos son capaces de decir que estuvo perfecta que no cometió ni un solo error que no perdió las formas en algún momento que no estaba súper tensa y en lugar de pensar que bien viene que todo esto pueda verse que ella sea consciente de esto para que la siguiente vez esté mejor algunos dicen que silencio silencio sepulcral no se habla mal de Vox nada mal de Vox no se dice nada mal de Vox pues amigos si yo veo a Abascal en alguna entrevista o en algún lugar diciendo que a él le molesta y que no le gusta que la gente diga las cosas que hace mal Vox yo automáticamente dejaré de votar a Vox porque sería despreciable si Santiago Abascal respondiera a mi vídeo estas respuestas yo diría vaya nivel tan bajo el de Santiago Abascal especialmente siendo líder del partido que no es capaz de entender o de ver que es un error garrafal y que te han agarrado por el pescuezo encima al final de la entrevista es decir con el sabor último que te quedas te han agarrado por el pescuezo cuando te han preguntado para qué quiere Vox sacar a la armada y no te lo tenías preparado lo que te tenías preparado era la foto de Carmelo Encinas en 2010 que tampoco me parece la mejor estrategia Pepa Millán dijo va a estar Carmelo Encinas perfecto en algún momento me va a atacar genial cuando me ataque yo le llamaré sectario ya tenía preparada esa parte de la entrevista me le llamaré sectario le diré que es un sectario que él está al servicio del poder que entendemos que es un altavoz de Sánchez y cuando me diga que él no es nada de eso yo le enseñaré esta foto y hostia Pepa pues Carmelo Carmelo Encinas puede decir que mira yo te saco otra foto de Abascal con Esperanza Aguirre y te digo que Abascal es un transfuga que está al servicio del PP todavía han pasado 14 años de la foto de Encinas si no hace falta la foto si ya se ve que Carmelo Encinas está al servicio de Sánchez por lo sectario que es pero repito me parecería bien que le sacaras esa foto si quieres dar un golpe de efecto pero no cuando te acaban de meter 10 minutos retratándote y tú no sabías qué responder al tema de la Armada porque en ese momento lo que podía ser algo lo que podía ser mínimamente efectivo y yo considero que sería mínimamente efectivo que es sacar la foto de Carmelo Encinas otra cosa es que sacaran la foto de Carmelo Encinas hace dos días con Begoña Gómez cuando presenta el libro Sánchez cuando saca el último libro Pedro Sánchez si sacas una foto ahí de Carmelo Encinas imagínate que está Pedro J que en lugar de ser Carmelo Encinas es Pedro J y Pepa Millán saca la foto de Pedro J en la presentación del libro de Pedro Sánchez mientras se entrevista con Jorge Javier Vázquez y te diría muy bien muy bien macho porque eso es antes de ayer pero hombre sacar una foto de hace 14 años pues está bien pero el golpe de efecto no es muy grande pero todavía es mucho más pequeño el golpe de efecto cuando vienes de que has estado totalmente contra las cuerdas y no sabías qué hacer ni qué decir porque en ese momento parece que es embarrarlo todo te están preguntando una cosa muy clara el tipo además no está subiendo el tono ha sabido controlar el tono ha sabido controlar el tono mientras te preguntaba lo de la fragata tú no has sabido responder te han querido pasar a otra cosa tú has dicho que no querías pasar a otra cosa que querías seguir con el tema de la fragata porque lo que tú querías lo que tú querías Pepa era que terminara la gente entendiendo que sí sabías para qué era la fragata cuando no sabías para qué era la fragata y Carmelo Encinas te decía no me has respondido y tú decías sí te he respondido te estoy respondiendo que las cosas técnicas que yo no tengo esa información pero entonces no me estás respondiendo Vox no sabe para qué es la fragata tú eres la portavoz entonces sacar la foto después de eso desde mi punto de vista no es la mejor idea la mejor idea es en ese momento pensar me acaban de pillar con el carrito de los helados la mejor manera de distraer la atención no es sacar ahora una foto de Carmelo Encinas con el cartel del PSOE detrás porque me acaban de dar sopas con ondas 10 minutos pero a saber qué hubiera hecho yo pues no sé si te ves en esa y dices Dios mío no sé cómo salir de aquí estoy braceando en medio de la tempestad pues tengo aquí una cosa a ver si me da oxígeno y fíjate no le salió tan mal porque Carmelo Encinas ahí sí que se perdió un poco los papeles esto es indecente pues esto no sé y ahí empezaba a elevar un poco más el tono pero el tema es que al final el debate o la entrevista terminó así con Pepa Millán con la foto el otro dando gritos o no gritos pero elevando el tono y Pepa Millán diciendo usted es quién es porque usted es un activista y porque todo lo demás y lo que queda al final en la retina del espectador es un gallinero un gallinero y en la retina de algunos el error Garrafal de que Pepa Millán que es la portavoz de Vox no sabe para qué quiere a Bascal sacar a la fragata y vuelvo a insistir y da el argumento de que no lo sabe porque ella no es capitana de la armada argumento que pone a Santiago Abascal a los pies de los caballos porque alguien le podrá decir entonces Santiago Abascal que tampoco es capitán ha propuesto algo en el congreso de los diputados y no sabe para qué porque él tampoco es capitán de la armada los de Vox resulta que vienen aquí a proponer cosas que no saben para qué serían y este es el último error y el más garrafal el primero fue el de ni siquiera hace falta que nos leamos la ley de regeneración democrática esta que fue al principio y Fortes dijo coño esta viene relajadita relajadita en cuanto que viene un poco dispersa ah o sea que ustedes no se leen si la han votado esta mañana no se lo leen y la han votado esta mañana a alguno le parece que eso es ser demasiado sectario hombre yo a Fortes le acabo de poner fino o le puse ayer fino con lo de Errejón en el canal secundario he subido el vídeo le he dicho de todo porque es indecente la entrevista con Errejón pero coño si yo soy periodista soy honrado soy imparcial viene un político a mi plató a mi estudio de grabación y le pregunto sobre una ley y la tipa que ha votado ese mismo día sobre la ley me dice que ni siquiera hace falta leérsela yo también le voy a preguntar ah o sea que ustedes no se leen las leyes que votan y por eso soy un sectario no eres un sectario porque a Pepa Millán no se le puede rechistar porque es de Vox es para hacérselo mirar de verdad Pepa es guapísima y además tiene muy buen gusto por la música perfecto eso aporta aporta mucho al debate Pepa Millán me tiene enamorado además de guapa es inteligente y en este ruedo estuvo a la altura bajo mi opinión puedo hacerlo mejor aún le doy un 8,75 le responden que triste después de pillarla mintiendo y en directo imagina los buros que tiene que meter después de llevarse el dinero a Vicenzo a Vicenzo seguís defendiendo el partido dais pena fachas pobres bueno aquí alguno queriendo aprovechar la coyuntura para mezclar churras con merinas es que todos iban contra Pepa es que alguno termina de ver la entrevista y piensa joder que desconsuelo es que iban todos contra Pepa es que iban todos contra Pepa no me digas en RTV todos contra alguien de Vox inaudito 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 viva España y viva Vox aún así llevas razón Saúl ahí Pepa ha estado quizás un poco espesa mi opinión es que al enemigo ni agua cuando pasó os he comentado lo de Valladolid alguna vez varias veces cuando pasó lo de Valladolid y yo llamé al ayuntamiento para ver qué responsabilidad tenía Vox porque la concejala de educación y cultura de Valladolid es de Vox en el asunto del teatrillo ese con los dos tipos en pelota restregándose los genitales delante de niños había un comentario de una chica además escribía muy bien que ponía que no era el momento que cómo se me ocurría que venían las elecciones europeas pero que era una que cómo se me ocurrió hacer eso que prácticamente yo estaba a sueldo de no sé qué otro partido porque si no para ella era inimaginable era impensable que alguien pudiera decir oye esto qué coño es ahora no lo preguntes no lo preguntes ahora que viene mal después de las europeas si eso pregúntalo pero ahora no o sea algunos están escandalizados porque Pedro Sánchez quiere hacer un quiere construir un régimen donde no haya libertad de prensa y donde él decida qué es un medio de comunicación y qué es un medio de desinformación es decir que no sean periodistas con lo cual no te doy ni acceso al congreso no te doy ni acceso a ruedas de prensa es decir no te doy acceso a ti que estás representado por ese periodista porque como no es periodista te jodes las preguntas que me quieras hacer él o que me quieras hacer tú a través de él no van a poder ser formuladas pero cuando tú tienes una información y quieres saber quién se hace responsable de algo si es del partido que tú quieres el que te gusta a ti no quieres que se pregunte es decir exactamente lo mismo que hace Pedro Sánchez lo que a mí no me interesa no quiero que se pregunte hace daño al partido hace daño a Sánchez hace daño al PSOE hace daño a Begoña hace daño a mi hermano que eso no se pregunte vamos a la fiscalía para silenciar a la gente y otros que se quejan de eso dicen no preguntes sobre Vox cuando vienen elecciones en Europa porque eso le hace daño a Vox lo mismo lo mismo algunos que votan a Vox si tuvieran poder harían exactamente lo mismo que hace Sánchez nada sobre Vox hay mucho en juego alguno dice ya ya pero es que hay mucho en juego Saúl es que hay mucho en juego si Vox no gana las elecciones entonces los del lado bueno de la historia no ganamos porque van a perder votos etcétera etcétera mejor pregúntalo después lo mismo que opinan los del lado contrario para ellos también hay algo en juego que es que no gobierne la fachosfera para que no gobierne la fachosfera pedimos que el juez en cuestión que saca lo de Begoña Gómez antes de las europeas tenga un poquito de recato y que lo saque después hombre siempre ha habido este código ¿por qué lo saca ahora? sáquelo después mejor porque si no puede hacer daño al PSOE y puede terminar gobernando la fachosfera pues el mismo argumento lo cogen los de Vox o algunos de Vox y dicen no preguntes cosas de Vox ahora que le viene mal al partido porque si pierde votos el partido o pierde votos el grupo de Vox va a gobernar la zurdosfera para que no gobierne la zurdosfera silencio qué bonito panorama yo sé qué entrevista creo que esto es como pues no sé al final yo entiendo yo entiendo de dónde viene la cosa la cosa viene de que cuando cuando yo me quejaba cuando yo era más cercano a Jiménez de los Santos y me quejaba de que él no llevaba a gente de izquierdas en realidad hay muchas ganas de ver a un tipo que sabes que le puede dar caña al adversario porque tú sientes que estás o que te está encarnando a ti el tipo que está ahí te sientes representado por la persona entonces da mucho gusto es muy satisfactorio ver a alguien que le está dando al adversario cuando tú no puedes darle porque no tienes acceso a ponerte delante de la persona si yo lo entiendo pero hay que entender que a veces no va bien a veces no va bien cuando Rocío Monasterio está en la sed y pasa lo de Pablo Iglesias es muy satisfactorio y por supuesto que eso sí es estar a un nivel espectacular con la ironía con la sonrisa con la falta de complejos ¿qué pasa? que si hubiera habido un encuentro posterior otra vez entre Rocío Monasterio y Pablo Iglesias muchos habrían estado esperando que se produjera lo mismo es decir necesito otra vez mi dosis de placer Rocío quiero que estés a la altura y si Rocío no está a la altura en lugar de decir hoy no ha estado a la altura como la otra vez lo que yo voy a decir es si ha estado a la altura porque en el fondo aunque no haya recibido placer tampoco quiero recibir el dolor de tener que asumir que no ha estado a la altura con lo cual yo me mantengo en la misma línea mi equipo siempre gana siempre si mi equipo juega contra un equipo que es bastante malo en Europa por ejemplo y perdemos voy a decir que es por el árbitro si mi equipo juega contra un equipo que es bastante malo en Europa y ganamos voy a decir que este equipo realmente no es tan malo porque ha hecho unos fichajes es decir si ganamos quiero decir que hemos ganado por méritos si perdemos no es mi responsabilidad es por el árbitro y me parece que eso ayudar no ayuda me dice una tal Esther Esther no sé qué es muy fácil hablar a toro pasado ya sabemos que eres muy listo pero me gustaría ver que tienes la situación y a mí también la verdad Saúl sobre llamarle nace a un periodista en códigos de hombre no debería haberle retrucado con qué pena no no entiendo nada fue una auténtica encerrona de leones contra una gatita como ella e hizo lo que pudo no hay más tendríamos que vernos nosotros en esa situación o sea yo insisto es que alguna persona ve lo que yo digo y es como si como si como si yo estuviera diciendo a Bascal llámame a mí por el amor de Dios qué pensamiento qué sensación de de no toquemos nada no vaya a ser que rompamos la burbuja que es que yo no estoy criticando a Pema Millán yo estoy diciendo desde mi punto de vista y puedo estar equivocado en un montón de análisis lo que se puede mejorar fue una auténtica pero para que veáis lo que digo de lo paternal del asunto nos quejamos del tema paternal del Estado que se preocupa por nosotros y que somos sus polluelos y por eso nos tiene que fiscalizar constantemente pero dice fue una auténtica encerrona de leones contra una gatita como ella imagino que Pema Millán si lee este comentario dirá hostia algo mal he hecho cuando hay un tipo que está diciendo que fue una encerrona de leones contra una gatita como ella hombre una gatita precisamente Pema Millán no parece una gatita no parece Pema Millán en absoluto e hizo lo que pudo no hay más tendríamos que vernos nosotros en esa situación pues que amigo tú no estás en política yo no estoy en política claro que tendríamos que vernos en esa situación pero si entonces me tengo que ver la situación de todo el mundo sobre el que trato de hacer un análisis o entender ciertas cosas entonces no puedo hablar de nada como Pema Millán que dice que como no es capitana de fragata que no puede hablar sobre lo que haría la armada en el mar para controlar la inmigración ilegal no estoy de acuerdo la prueba de que eso que dices no funciona es que Rocío Monasterio habla así como dices y da igual encima ha ido perdiendo votos es muy fácil sentarte frente a tu ordenador a sugerir formas de actuar pues mejor no sugiramos nada mejor no hagamos sugerencias no hagamos ninguna sugerencia porque como todos estamos fuera de la política y fuera de un plato de televisión es mejor no hacer sugerencias de ningún tipo que Abascal haga lo que le dé la gana y ya está él sabe lo que necesitamos todos no hagamos sugerencias los 4000 enfermos de ELA pues que no hagan sugerencias oye para qué vas a sugerirle a los políticos que aprueben la ley ELA no hagas sugerencias es muy fácil hacer sugerencias desde tu cama Jordi Sábat de Pons no hagas sugerencias los políticos saben no le digamos nada a los políticos pero bueno chico en qué estás tú en la perfección o eres el oráculo de Delfos Pepa estuvo sublime esa gentuza de la primera da asco chico como no eres el chico como no eres el no va más de todo no me gustas hasta le respondí le puse no estuvo sublime en absoluto no me gustas y dice alguien bueno a Pepa le faltó le faltó colmillo pero tienes que tener en cuenta que los de la mesa incluyendo el presentador eran una jauría de lobos atacando como locos tengo que tener eso en cuenta yo no lo había tenido en cuenta afortunadamente me lo comentan por aquí Pepa Millán tampoco lo había tenido en cuenta que iba a ser una jauría contra ella es una cosa que surgió de repente lo de Esther Palomeras ya sabía cómo es también los demás pero el Carmelo Encinas que aunque es forofo del gobierno y además interrumpe siempre en el programa Horizonte y habla por encima de los demás sobre todo interrumpe siempre a Albertini en este caso estuvo de lo más borde y maleducado insultando a Pepa Millán yo no lo veo así cuando le pregunta sobre lo de la armada no insulta a nadie no está borde está seco porque no la soporta no la aguanta por supuesto porque es fascista pero no le vi maleducado hizo una pregunta muy concreta y Pepa Millán repito no supo responder yo respondí a ese señor Carmelo Encinas es indecente pero ayer le hice una pregunta absolutamente clara y pertinente y Pepa se lió ella sola y no solo se lió sino que cuando le daban la posibilidad de salir del lío con lo de la armada para frenar la inmigración ilegal ella se empeñaba en seguir instalada en el asunto el final de la entrevista fue nefasto sacar esa foto de Encinas hubiera sido un buen golpe de efecto pero no en ese contexto tras el asunto de la armada error garrafal Pepa no se lió le dijo que las funciones técnicas de un jefe de una fragata las desconoce y él siguió insistiendo y cortándole varias veces buscándole enfrentamiento y no permitiéndole que siguiera su exposición de lo que sí conoce y de lo que sí son sus funciones como política lo que le faltó fue remarcar más los nexos del argumentario para poner en evidencia la trampa de la pregunta cuando habló Encinas de cañonear claro pues ya lo he dicho ahí es donde tenía que haberse agarrado todo el rato y como si mandara una fragata como parte de la logística y coordinación con otros países y sus deberes Pepa esgrime ambas cosas pero no las remarca si lo hubiera hecho hubiera justificado mejor lo de la foto que saca sí estoy bastante de acuerdo con esto dicho esto y ahora acabo de ver la segunda mitad del vídeo dos cosas primera que da la impresión viendo el vídeo de usted de que la portavoz de Vox de Vox estuvo mal y estuvo más cerca de muy bien que de bien y segundo que ella intenta exponer su discurso dentro de lo que le preguntan cuatro perros de presa y que no se le vaya el debate en el cuerpo a cuerpo y queda una imagen marrullera y vacía que es lo que buscan los cuatro es muy fácil comentar un partido a posteriori debemos reconocerlo también como si Espinosa de los Monteros hubiera sido impecable siempre con estos kamikazes desvergonzados hostia algunos es que hay un mensaje que no sé cuántos cuántas líneas tiene como dos mil pero le estás dando clases a Pepa Millán debo decirte debo con V que no te escucha no me jodas pues vaya putada porque he perdido un montón de tiempo entonces hablando con ella y resulta que ahora no me escucha debo decirte que no te escucha es opinión como todo es opinión como tú dices a mí me gusta más mi abuelo que decía vaya su usted a la mierda ¿qué escritor dijo eso? no creo que lo sepa que lo sepas esto parece un post de autoayuda ¿por qué no te vas con los evangelistas? allí como alguien que ha estudiado interpretación puede que convezcas que convezcas a alguien cazamoscas así le respondí a este tipo sí hostia que bueno que sepas que no te escucha Pepa Millán mamá mía vale José que vaya bien un abrazo le estás dando clases a Pepa Millán que sepas que no te escucha joder ojalá me escuchara a lo mejor vendría al canal el tema es lo que al menos no es tan sangrante es que claro cuando pasó lo de Valladolid empezó la revuelta tienes un enemigo aquí que sepas que voy a por ti bueno todo tipo de maravillas fueron 8 o 10 comentarios lo que pasa es que siempre se sobredimensiona lo negativo mucha gente estaba de acuerdo mucha gente decía pues es verdad si Vox tiene alguna responsabilidad pues por qué no preguntarlo pero se fueron o sea la media vosotros pensad que por cada vídeo que yo subo genera algunos suscriptores en positivo o a lo mejor alguno se ofende por algo y se quita la suscripción me hace gracia porque algunos me lo dicen que sepas que me desuscribo me voy a otro canal y la media final fue de menos 22 con el primer vídeo la media final fue de menos 22 suscriptores y con esto no algunos o sea como creo que está llegando a gente que no es suscriptora porque imagino que estos que se enfadan tanto conmigo si fueran suscriptores se quitarían de de seguirme pero no no está habiendo un gran revuelo en cuanto a me voy de baja me doy de baja has dicho algo de Pepa Millán con lo cual ya veremos hoy con el vídeo este que voy a subir esta parte que acabo de hacer ahora sobre los comentarios pero de verdad yo lo llevo diciendo desde que empezó el canal y si era capaz de decirlo con 800 seguidores y decir que no seamos ovejas y que seamos capaces de decir me voy a sentar delante de la televisión no solamente para ver como el que me gusta le da hostias al otro sino para ver que podría mejorarse del que me gusta lo llevo diciendo desde que tenía 800 y no ganaba un céntimo con esto pues alguno a lo mejor piensa que ahora que gano un céntimo voy a dejar de decir lo que yo opino es que yo no he hecho el canal para ser para banderar a Vox yo ahora mismo bandero a Vox porque creo que está más en la línea de lo que yo creo para la redundancia en el momento en que deje de estarlo pues yo tampoco estaré con Vox y estuve cerca porque cuando empecé a preguntarme y aquí os lo he preguntado a vosotros yo os decía un día oye oíz nos parece que ya va siendo hora de tomar medidas nos parece que si Santiago Abascal se pasa todo el día diciendo que el PP es el PSOE azul y que el PP está pactando con el PSOE que pacta con golpistas y que por ende el PP está más cerca de los golpistas que de los demócratas yo puedo pensar que entonces Vox que está cerca del PP está empezando a meterse a sí mismo en ese saco en el que quiere meter solamente al PP y yo empezaba a tener cierta bueno decía bueno ahora mismo voy a ver lo que hago con mi vida como no hay elecciones a la vuelta de la esquina porque a mí me empezó esto a pasar por la cabeza después de las europeas voy a ver qué pasa con la historia pero yo ahí empecé a preguntarme y empecé a decir qué rigor tiene Abascal qué crédito tiene Abascal cuando insisto me dice que el PP es el PSOE azul y por qué no puedo pensar yo que Vox es el PP verde si no rompe los acuerdos que tienen con ellos y al final están siempre tratando de reconducir al PP a la senda constitucional de la misma manera que el PP trata de reconducir al PSOE a la senda constitucional y afortunadamente coño parece que Pepa Millán no me escucha pero Abascal sí siete días después ocho días después aparecía Santiago Abascal diciendo lo de los menas se rompen los gobiernos y yo fui muy feliz porque claro a uno no le gusta quedarse sin esperanza no le gusta prefiero pensar bueno está Vox ahí luchando llevando a Almeida ante los tribunales como bien dice Libre y demás no le gusta pero yo no yo no me caso con nadie no me caso con nadie y de verdad os invito a que no os caséis con nadie a que no os caséis con nadie a que seamos exigentes a que seamos exigentes o sea que al final yo hago este vídeo y parece como que el revuelo parece que la conclusión es ha generado un revuelo y los votantes de Vox son imbéciles y todo el mundo es un sectario y la gente solamente quiere hablar bien de Vox y no son capaces de tal pero en realidad si tú ves la cantidad de visualizaciones y de me gustas que tienen los vídeos te das cuenta de que hay mucha más gente muchísima más gente muchísima más en la coherencia y en yo voto a Vox pero coño si pasan si se pueden mejorar cosas prefiero que se mejoren pasa que al final pues entiendo que también hay mucho desnortado y algunos ni siquiera son desnortados entiendo que alguno tendrá tal hartazgo de Sánchez y estará tan hasta arriba de insatisfacción vital y de decir Dios mío ¿cómo salimos de aquí? que para algunos lo que yo digo puede constituir un ataque a su ilusión ¿no? estás atacando la línea de flotación del barco en el que pretendo salir de esta tempestad pero bueno es algo emocional yo creo que cualquiera el 90% de personas que me han escrito todo eso de que vas eres un sabión estuvo perfecta estuvo ta 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 si yo me pongo mano a mano con esa persona y vemos el vídeo y lo voy parando en un tono tranquilo explicándole cuál es mi intención yo creo que el 90% me dirían es verdad es verdad que aquí se puede hacer mejor pero parece que si dices tres o cuatro cosas que se pueden mejorar es que dices que toda la entrevista fue una auténtica basura y yo no dije eso yo no digo eso lo que sí sé es que esta mujer puede mejorar mucho porque se le ve que es una tía aguerrida que tiene pelotas coño tiene 29 años hostia y ya simplemente para ponerte a hablar ahí desde tu no digo en el plató digo en el congreso pues hay que tener determinadas características y habilidades y la tipa las tiene pero yo creo que le queda un margen de mejora brutal y a mí eso me encanta el Madrid ha empezado la temporada horrible horrible pero yo sé que hay un margen de mejora tan grande que me encanta porque no pienso ha tocado techo ya no da más pero a mí ya tiene un margen de mejora espectacular espectacular y eso es bueno quiero decir es una buena noticia Yolanda Díaz pues imagínate el margen de mejora que tiene lleva toda la vida mamando de la teta pública y todavía cuando habla suma dos y dos y le da decimales Ah por supuesto que sí pues yo eso lo tengo claro o sea yo por eso decía cuando pasó lo de Valladolid y algunos por ahí me amenazaban y demás alguien me escribía no pueden ser de Vox serán de otro partido pero te dicen que son de Vox para para ensuciar para ensuciar la imagen de Vox y yo me sorprendía al ver como algunas personas no pueden entender que en el partido al que tú votas haya votantes valga la redundancia haya votantes que igual no están muy ubicados en la vida hace 3 millones de votantes pues alguno habrá que a lo mejor está cucú Yo estoy de acuerdo contigo lo que me da rabia dice Libre es que nadie del PP lo critica y del PSOE menos pero a Vox le critican todos lo que me da es que nadie del PP lo critica y del PSOE menos bueno pero es que Libre precisamente yo me siento más satisfecho con mi forma de ser y con mis valores por eso o sea yo no puedo decir como los del PP no critican al PP y los del PSOE no critican al PSOE pues entonces yo no critico a Vox juguemos el mismo partido porque es que yo no creo en eso ni en ese periodismo ni en esa forma ni en esa escala de valores yo no soy tan tonto y cuando veo algo sé lo que está bien y lo que está mal entonces bien aunque no me entiendas yo te entiendo si te entiendo Libre yo te entiendo te entiendo pero yo porque yo seguía tanto a Jiménez de los Santos porque está preparadísimo porque sabe mucho de historia no a mí lo que me enamoraba de Jiménez de los Santos era verle a las 7 de la mañana cargando las cintas contra el diario El Mundo y después hablando de su artículo en el diario El Mundo cuando yo veo a un tipo que escribe en un diario que le está pagando y es capaz de decir sí, yo escribo aquí pero este artículo es una mierda esto es una vergüenza esto es un panfleto este artículo en cuestión es panfletario a mí eso me enamoraba a mí me enamoraba ver a Federico metiéndole a Rajoy a este al otro yo siempre decía eso a mí este tipo me encanta porque veo que no se casa con nadie puede estar más cercano a cualquier partido pero no se casa con nadie y lo que me ha dejado de enamorar de Federico es que ha empezado a hacer todo lo contrario cuando yo veo algún periodista o algún político dándole a ese que sé que es con el que guarda mayor afinidad a mí esa persona me atrae a mí entonces yo intento ser por lo que a mí me atrae de manera inconsciente me vuelve loco eso a mí me gustan los periodistas deportivos que hablan de una mala gestión o de un mal partido del Real Madrid no los de la bufanda que dicen ha estado perfecto bueno ya hablaremos a final de liga bueno ya pero hablemos de este partido ¿qué ha pasado hoy? me fío de esa persona me fío más de esa gente me fío más de esa gente me fío más si conozco a una chica y me habla de sus relaciones pasadas estamos hablando de cómo nos ha ido la vida con nuestras parejas y solamente me dice que ya lo ha hecho todo perfecto que los novios que ha tenido han sido todos unos gilipollas pues hostia me va a causar bastante rechazo ahora si me dice yo cometí este error aquí me equivoqué aquí era una inmadura aquí hice esto mal aquí hice esto cual diré coño no solamente tiene no solamente tiene la capacidad de análisis de haberse dado cuenta de lo que hizo mal sino que tiene los arrestos para poder decirlo y no todo el mundo hace eso no todo el mundo hace eso a mí me maravilla ver una persona que sé que tiene mucha ilusión en algo que le guarda mucho amor a algo y que es capaz de criticarlo con contundencia a mí me encanta a mí me encanta a mí me encanta